Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de manicure y pedicure. El día de hoy vamos a hablar del marco legal en Colombia sobre todos estos servicios. Primero que todo tenemos la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. Esta normativa rige la implementación de la bioseguridad en la estética y tiene como objeto la prevención sanitaria y la protección del medio ambiente. Esto es agua, aire, las basuras, el ruido, los ambientes de trabajo, edificaciones, los alimentos, las drogas y la prevención de enfermedades. Tenemos la resolución 2400 de 1979, que son las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo. Tenemos la Ley 711 de noviembre de 2001, que reglamenta el ejercicio de la cosmetología y otras disposiciones de salud y estética. También la resolución 2263 de julio de 2004, en esta se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares, entre otros temas. También la resolución 2117 de 2010, que es una lista de los requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicios de estética como barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, sala de belleza y afines. La resolución 2827 de 2006, que corresponde a un manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, corporal y ornamental. También la resolución 1164 de 2002, que corresponde a un manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Por último, tenemos el decreto 351 del 14 de febrero de 2014, en el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Y hasta aquí el tema de hoy en nuestro curso de manicure y pedicure. Los esperamos en el siguiente capítulo para conocer más sobre estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!